Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. De esta manera estamos comenzando, como es un clásico ya, con todos los deportes de a caballo. Hoy estamos aquí en el departamento de Canelones. Estamos en Aras La Perseverancia. Una nueva fecha FEI de Enduro se está desarrollando en este momento, en este fin de semana. También vamos a estar en el Carrasco Polo Club, donde hay una actividad de equitación. Los invito a ver la presentación del programa y ya comenzamos, porque hoy tenemos mucho material para compartir juntos. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Y comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre. Bueno, el agradecimiento a los amigos de Rossi Cargo Group. Por supuesto, el saludo a Gustavo Rossi con su globo aquí, donde está en la llegada. Ya estamos viendo, por supuesto, algunos de los recorridos, algunas de las etapas de aquí, de Aras La Perseverancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de 50 binomios se hicieron presentes aquí, en el departamento de Canelones, en este balneario, Costa Azul. Donde, bueno, los recorridos realmente son interesantes, porque se va por una parte donde está la playa. Por supuesto, el Río de la Plata, un lugar espectacular. Ya vamos a seguir viendo imágenes, entonces, de lo que fue la pasada por la playa, de estos 50 binomios en diferentes categorías. Seguimos en esta fecha FEI de Endurance, aquí en Aras La Perseverancia. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a dialogar con Valentín Silva, que nos va a explicar un poquito de lo que está realizando aquí en Aras La Perseverancia. Porque también está iniciando en la parte de quitación, la parte de salto. Así que hablamos, entonces, con Valentín. Continuamos en Mundo Ecuestre. Bueno, llegar a Aras La Perseverancia es realmente siempre un placer. Y encontrarnos con Valentín Silva, que, bueno, trabaja muchísimo aquí en este lugar. Hoy estamos en una fecha de enduro, una fecha muy importante, pero lo que queríamos es dialogar con él, porque, bueno, está incursionando en algo realmente muy interesante que es la quitación. Así que, primero que nada, bienvenido a Mundo Ecuestre, Valentín. Gracias por recibirnos siempre. Muchas gracias a ti por siempre estar acá al pendiente y guiándonos para adelante. Efectivamente, estamos incursionando en una nueva disciplina, que para nosotros era hasta ahora ajena. Tenemos, ahora queremos, estamos implementando el salto, ¿sí? Tenemos ahora un profesor de quitación que nos está incursionando en el tema. Y, bueno, queremos de a poquito lograr tener fechas de, primero que nada, de escuelitas, para iniciarnos en eso. Y, bueno, a futuro ya se verá cómo sigue. Pero, bueno, es importante también, nos decía fuera de cámara, que también ya se están inscribiendo en FUDE, por supuesto, como club federado. Ese es bienvenido, la gente de FUDE siempre agradeciendo en esto. Hay más de 20 clubes federados, más de 350 chicos, y no tan chicos grandes, jinetes y amazonas. Y, bueno, en este lugar, que faltaba este lugar acá, por la perseverancia, por Costa Azul, no hay nada. Así que, realmente, va a ser un éxito, me imagino, ¿no? Exactamente, ya estamos en contacto directo con la comisión de salto, que nos está asesorando para poder inscribirnos en FUDE y ser parte de la federación. Y, bueno, es como decís, acá en la zona hay muy pocos centros que están afiliados. Y, bueno, estamos con todo. Y este lugar que tiene todo. Y este lugar que tiene todo, que nos da la posibilidad de hacer todo lo que nos propongamos. Como siempre, gracias a Nacho, que es un pilar fundamental, que es el que nos permite hacer esto y disfrutar de los caballos. Y, bueno, veremos de aquí para adelante cómo nos va con esta nueva disciplina. Vamos a ir viendo, entonces, los resultados de aquí, de Aras, la perseverancia, de Costa Azul. 50 binomios que se hicieron a la ruta, al camino, a este lugar realmente espectacular, con un trazado, como decíamos, que también va sobre la costa, sobre la arena, sobre la playa. Disfrutamos de más imágenes y vamos viendo, entonces, los resultados. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Mundo Ecuestre, seguimos aquí en esta fecha fea, aquí en la perseverancia, en Costa Azul. Bueno, estamos con la secretaria de Audi, aparte de Sestigua, es, bueno, un montón de cosas. Hace años que trabaja para Audi, pero bueno, bienvenida a Mundo Ecuestre, Ana. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Trabajando mucho siempre, ¿no? Haciendo qué. Bueno, Ana, mirá, nosotros lo que queremos, hay mucha gente que mira enduro, que esto, pero muchos no entienden. Digamos, estaría bueno explicarles cómo funciona el enduro, cómo se empieza, digamos, un enduro, porque ustedes vienen muy temprano, a las 5 de la mañana ya están, desde el día antes, pero cómo se arranca el enduro. A ver, explica un poquito, Ana, que a la gente le gusta saber eso. Bueno, básicamente hay dos tipos de competencias, nacionales e internacionales. Las competencias nacionales son de entre 40 y 80 kilómetros y las internacionales entre 100 y 160 kilómetros. Bueno, los equinos, en general, deben de tener una edad mínima de 5 años para participar en las competencias nacionales y de 6 años por arriba en las competencias internacionales. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio, exacto. Y después, no hay ningún tipo de restricción en cuanto a la edad del jinete, o sea, puede ser para arriba, todo lo que quieran, y después, para abajo, tenemos la categoría juvenil, que es de los 14 años, y la categoría adulto, de los 21. Pero después, no hay ninguna limitante ni en cuanto... Exacto. De cualquier edad se puede correr. Exacto. Bueno, ¿y cómo funciona? Por ejemplo, ustedes llegan acá muy temprano, ¿y cómo es, digamos, la alargada? ¿Qué tiene que empezar a hacer, digamos, muy temprano ustedes, por ejemplo? Bueno, depende del tipo de categoría que participen los equinos, y eso va a ser el requerimiento de cuánto tiempo antes tienen que estar. Exactamente. Los equinos que compiten en las categorías más avanzadas, de 120 o 160 kilómetros, tienen que venir el día antes de la competencia, y se le hace la primera inspección o inspección previa, que es, en realidad, esa inspección lo que evalúa es de que están en condiciones de participar en el evento. Y al día siguiente van a alargar, el horario de alargada depende, donde se fija de acuerdo, generalmente, a la época del año y la expectativa que haya de temperatura y demás. Exacto. Y de la mano de los amigos de Rosy Cargo Group, líderes en envíos de caballos a todo el mundo, nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Presentó Rosy Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo. ¡Suscríbete!